Los Mochis, Sinaloa, la Academia de Ballet y Jazz que dirige Romina Castillo celebró su séptimo festival anual de cierre de ciclo 2017 a 2018 con el espectáculo El Grand Show en el Teatro Ferrusquilla del IMSS, donde presentó el trabajo y avance de la alumnas en las técnicas de ballet, jazz, tap, folclor y danza aérea que ofrece esta academia. Lee también, Mariposa Cuatro Espejos, otro atractivo en Chapultepec en la primera parte se mostró al numeroso público la destreza de las niñas con algunos números del folclor mexicano a cargo del maestro Emanuel Carretero así como una fusión de ballet y folclor. La segunda parte estuvo inspirada en la música de la película El Grand Showman con coreografías de ballet, jazz, tap y danza aérea montada por los maestros Emanuel Carretero y Romina Castillo Lafarga. Lee también, Carlos Valderrama expone en Glassbox Ballet, bailarinas de ballet avanzadas en una espectacular coreografía, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate This is me. Un cuadro de las niñas de ballet del nivel 4, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate Todos Somos Uno. Una bonita coreografía en homenaje al folclor mexicano, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate Grand Show. Niñas de ballet nivel 2 y tap bailan better when in dancing, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate Opening. Alumnas de ballet jazz y tap abren la segunda parte del espectáculo con The Gristet Show, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate en esta nota, los mochis Teatro Ferrusquilla Academia de ballet y jazz el Grand Show.